Y hay caballos de tierra Con sus hombres con estrellas En los amores jamás Segunda vuelta Con una escala Se presenta Andará el representante Año del cincuenta y seis Presente marzo Espeja de corazón En sangre Luis sencillo No es cobarde Honesto Y servición Meto nació el Joder Del peritónico Amar Honestidad Nació el nombre Los sencillos Cobarde Son consejos De mi padre Por sus principios Me guió A la vida Desafío Eso Me dijo Mi tío En mi Diosito Confío Y hay caballos de tierra Arriba Corazónico Y hay caballos de tierra Arriba Corazónico En esos lindos portales O en ritos Y rancherías Acá Paro Y pedernales Turica Tolla Cañada Pecario Ario de Rosales Jubil Pesqueda La vida Emanjada Y en su vida Y duro Haciendo Lámina De parto Puede morir Vale Pienso De una crua Un mezcal Para mis cenas Mezcal Yo traigo en mi infierno Año del cincuenta y seis Trece de marzo festeja De corazón es amable Muy sencillo, no es probable Honesto, muy servicial Beto nació en tu dorado Del meidón Michoacán Con derecho de autor Reinaldo